Amiguitos, haz silencio que te voy a contar ¿Estás bien amiguitos? 1, 2, 5, 8, 10, 60, 40, 85, 10, 20, 58, 90 y 100 Te cuento este bien que ahí voy ¿Pero y para dónde habrá cogido? Yo creo que te he cogido para acá Venga, vete para acá, mi tío Yo no tengo miedo a la oscuridad Me voy para allá, ¿no? Ay, ya yo sé, yo me voy a contar aquí antes de que nadie me va a ver 5 o 3 Ya le noto aquí Te encontré ¿Y dónde será que sabrá, mi tío? No verás cuando lo encuentres Yo luego encuentro El diacho ¡Maiquilo, ven a ver! ¡Párate tus dos, amiguitos! ¡Aquí atrás, mirame aquí! ¡Está bien, voy para allá! ¡Maiquilo, todavía, amiguitos! ¿Qué es el entrero que está allá? ¡Pero claro! ¿Y para qué pusieron a hacer el entrero? ¡Ah, amiguitos caminca! Esto fue mi tío que lo puse para que los perros no hagan bulla Para que los perros no hagan bulla ¿Y a tu tío no le gusta la bulla? ¡Ay no! A mi tío no le gusta la bulla Pues no se puede jugar por aquí entonces porque tú haces mucha bulla ¡Pero claro que sí, amiguitos que podemos jugar! ¡Pero calladito! Porque mi tío tiene cámara Bueno, si tú lo dices Amiguitos, para mí no hay pasito para que no hagan bulla Amiguitos ¿Qué pasó, amiguitos? Hablo bajito ¿Qué pasó, Maquilio? Mira, esa es mi vinquecleta ¡Es, Maquilio, vamos a usarla! Amiguitos, no se puede usar porque después mi tío sale ¿Y cómo vamos a jugar entonces aquí? ¡Ay! Podemos jugar, el que duro es más callado Pero eso no es un juego ¿El que hable menos? Eso tampoco es un juego Vamos a apretar bombillas ¡Ay, ñaña! Después mi tío lo escucho Yo lo que vine para acá fue aburrirme Pero, amiguitos Podemos cantar sin hablar ¿Y cómo se canta así? ¡Ah, amiguitos, así mira! Oye ahí, como que yo soy mudo ¿Conmigo no hables? Pero, amiguitos Vamos a atrapar mocas con la mano Pero, amiguitos Vamos a bailar sin música ¿Cuándo tú ha visto que se baila sin música? ¡Amiguitos! ¡Deja la bulla! Yo casi, casi me estoy yendo Pero, amiguitos ¿Y qué tú quieres jugar entonces? Lo que sea que sea divertido Amiguitos ¡Pantorce! ¡Mira el parque entero! Y dime, ¿con qué tú quieres jugar? ¡Ay, diacho, Maquilio, esa pelota! ¡Ah, amiguitos! Yo la voy a buscar para jugar ¡Amiguitos, corre suave! ¡Ay, diacho! Yo pensaba que mi amiguitos estaba aquí Igual no juego yo solo ¡Ay, diacho, maquilio!